Muy buenas noches para todos los televidentes del canal JLFS Ángel Roa Castro, goleador de goleadores en un excelente partido Valió la pena llegar esta tarde al estadio de San Fernando Ángel, coméntanos tus opiniones y tus impresiones acerca de este gran compromiso Este compromiso fue esfuerzo de lucha y de alma Para sacar mi equipo adelante Ángel, coméntanos a todos los televidentes y seguidores del canal JLFS Si lo planteado durante el terreno de juego fue lo que planteó el profesor durante la semana Sí, él nos dio una guía y nosotros fuimos la que cumplimos esa guía Y así estamos aquí luchando por este partido ¿Y cómo te sientes en el momento de la felicidad de anotar tu juego? ¿En qué persona pensaste y a qué se lo dedicaste? La persona fue mi mamá, está ahí, está luchando por mí Me está dando todo mi apoyo y al profesor esto Perfecto, te felicito de sobremanera La verdad que te hemos venido haciendo un seguimiento muy importante Y sabemos lo importante que eres para tu equipo Y bueno, ahora te exhorto a seguir entrenando Y a seguir fortaleciendo tu conocimiento técnico y táctico Y felicitarte una vez más por estos dos goles Gracias